Hola, muy buenas tardes queridas familias del cuarto A y del cuarto B. Soy la profesora Priscila Méndez, profesora del cuarto A. Y en esta ocasión hemos realizado este video para poder explicarles la evaluación que les vamos a solicitar a nuestros estudiantes del cuarto A y del cuarto B en la asignatura de matemática. ¿Cómo resolver una multiplicación? Van a observar este video que consiste en explicar esta evaluación que es donde estamos trabajando el objetivo de aprendizaje, resolver una multiplicación aplicando el algoritmo. Todos nuestros estudiantes durante todo este mes hemos trabajado el mismo objetivo que es demostrar que comprendemos una multiplicación. Para ello vamos a solicitar lo siguiente. Que el estudiante grabe un video de no más de tres minutos y si dura menos, no importa, está muy bien. En donde explica cómo resolver una multiplicación. Debe escoger uno de los dos ejercicios que le vamos a mostrar y grabar el video. En el video debe leer el problema y explicar paso a paso cómo resolverlo. Y al finalizar deberá dar una respuesta completa a la pregunta del problema según sea el producto o el resultado de esta multiplicación. Cualquier duda claramente nos puede contactar la profesora Anita o a mí para poder asistirlo y ayudarlo en esta situación. ¿Ya? ¿Cómo lo van a hacer nuestro estudiante? Observe a continuación. Este es un ejemplo. Acá dice, compré tres papeles de color. Si cada uno costaba 242, ¿cuánto empaño en total? Ya he leído el problema. ¿Qué voy a hacer yo como estudiante? La voy a escribir en una hojita de blog, cartulina, pizarra o lo que tengan a mano. Y lo van a hacer de la siguiente manera. El título, el problema y ahí lo vamos a comenzar a resolver juntos. Tienen que hacerlo así. Hola, soy Priscila Méndez, soy estudiante del cuarto A. Y en esta ocasión vamos a resolver juntos este problema de la multiplicación. El problema dice así. Compré tres papeles de color. Si cada uno costaba 242, ¿cuánto va a ir en total? Entonces, lo que vamos a hacer es subrayar los datos del problema. Subrayo tres papeles y 242, que es el precio. Con estos dos datos, ya sé cuál es la tabla de multiplicar y ya sé cuál es la expresión que me va a ayudar a resolver este problema. La multiplicación va a ser la siguiente. 242 por 3. ¿Por qué? Porque tengo que repetir tres veces el valor 242. ¿Qué tabla de multiplicar vamos a utilizar? La tabla del 3. Comenzamos a multiplicar por las unidades, luego por las decenas y luego por las centenas. 3 por 2. 3 por 2 es 6. Y ese 6 lo escribo debajo de las unidades. Continúo con las decenas. 3 por 4. 3 por 4 yo sé que es 12. Por lo tanto, voy a escribir el 2 debajo de las decenas y me falta escribir el 1, que pasa como reserva arriba de la centena. Y lo encierro para que no se me olvide. Voy a continuar multiplicando ahora por las centenas. 3 por 2 es 6. Pero a 6 tengo que sumarle a mi reserva. 6 más 1 es 7. Entonces, el resultado de mi multiplicación, 242 por 3, es 726. ¿Cuánto pagué en total? Y mi respuesta es pagué en total 726 pesos. Y ese fue mi problema de multiplicación. Ahora que ya vimos cómo un estudiante resuelve una multiplicación aplicando el algoritmo, llegó el turno de escoger. ¿Qué problema van a desarrollar ustedes y resolver en esta evaluación? Pueden hacer uno de estos dos. El número 1 dice, Juan dio dos vueltas a un camino que tiene 253 metros. ¿Cuántos metros corrió en total? Número 2. Miguel compró 6 stickers de Pokémon a 130 pesos cada uno. ¿Cuánto gastó en total Miguel? Entonces, la misión ahora es escoger uno de estos dos. Escribirlo en una hoja de blog, una pizarra, cartulina, lo que ustedes tengan. Subrayar los datos que aparecen en el problema. Escribir la expresión o la multiplicación que corresponde en cada caso. Mencionar la tabla de multiplicar. Y mencionar los pasos para resolver una multiplicación. O sea, cuando comenzamos desde las unidades, decenas hasta las centenas. ¿Y qué hacemos con la reserva en este caso? Y luego, para terminar, responder a la pregunta. Una respuesta completa. Que diga, ¿cuánto pagué en total? Y tú lo respondes. Y eso es todo lo que tienen que realizar. ¿Qué vamos a evaluar con la profesora Anita en esta ocasión? Vamos a evaluar que el estudiante se presenta al inicio del video con su nombre y curso. Que el estudiante utilice una pizarra, hoja de blog, cartulina como material de apoyo. Que el estudiante lea el problema de manera clara. Que el estudiante mencione la multiplicación del problema. En este caso, mi multiplicación es 242 por 3. Que el estudiante mencione la tabla de multiplicar a utilizar. En este caso, la tabla del 3. Que el estudiante resuelva la multiplicación aplicando el algoritmo. O sea, empezando por las unidades, decenas y centenas. Que el estudiante mencione qué hacer con la reserva, según sea el caso. Que el estudiante dé una respuesta clara al problema. Y para finalizar, enviar el video en la fecha que corresponde. O sea, el lunes 10 de mayo. Todo esto tiene un total de 27 puntos. Y si los logran obtener, van a tener un hermoso y brillantecito. Así que cualquier duda que ustedes tengan, no duden en contactarse. Para dar redundancia con la tía Anita o conmigo para poder asistirlo. Y que puedan desarrollar esta evaluación sin ningún inconveniente. Que tengan una linda tarde. Y nos vemos próximamente. Que estén muy bien.